Ahora resulta que sale el tema de este señor Alcázar, que tira la piedra al primero que diga que no lo conoce. Que lo conocían todos. Todos lo conocían, doctor. Todos. Inclusive el hermano del señor presidente de la nación, el cual, doctor, sacando y cuidando con todo respeto al presidente de la nación y rogando que su mandato se cumpla y que las cosas se realicen como es debido. Y él dijo poner las manos en el fuego por todos, por Vico, por todos. Inclusive hasta para Mira Lloma. Tengo acá un facsímil. El facsímil de la resolución del juez Garzón, donde el juez Garzón involucra expresamente a Mira Lloma como, diría, pidiendo, fundamentando por qué pide su detención y sus tradiciones.